En Italia, como lo adelantamos, anoche el presentador de televisión Andrés Furtado fue detenido preliminarmente por siete días en el marco del proceso que se le sigue por presunto tráfico de influencias y cohecho activo. Agentes de la Diviac y personal del Ministerio Público intervinieron al artista cuando se encontraba en una clínica en San Borja. Ahí se le ve en imágenes a Andrés Furtado, primero en una camilla, aparentemente sorprendido por lo que estaba pasando. Vamos a escuchar cuando su abogado, Julio Rodríguez, quien recientemente firmó, ¿no?, como su patrocinador, se enteró justamente de esta medida durante una entrevista aquí en 2024. Perdóneme que estoy recién de una información de último minuto. Detención preliminar de Andrés Furtado. Tenemos imágenes de una clínica en San Borja. Lo que usted me estaba comentando, doctor Rodríguez, ¿tenía usted esta información de que iba a ser detenido? No, como lo haces, las detenciones preliminares no se comunican. ¿Y le sorprende que se haya tomado esa medida? Sí, me sorprende que se haya realizado ese tipo de decisión. Está a cargo de Diviac, Orión y Dirandro. Ellos están ejecutando esta detención. Bueno, y si está en la clínica, como yo se lo dije, está convalesciente. De ahí seguro los médicos les podrán expresar en qué situación está el señor Rodríguez, Furtado. ¿Y no se lo podrán llevar? No deberían, ¿no? Una persona en esas condiciones, como constan en los documentos y como lo haga, puede haber ahí, o sea, no deberían, expondrían su salud innecesariamente. De acuerdo. Además, mire usted, están practicando una detención preliminar en razón de que nosotros hemos comunicado dónde está. Entonces. O sea, ¿le parece que esto es a raíz de lo que usted nos acaba de contar? Evidentemente, porque si no sabían supuestamente dónde estaba ese Hurtado, nosotros comunicamos que está allí y lo detienen, es en razón a la información que hemos dado. Lo que acaba acreditando esto es que ese Hurtado está donde hemos comunicado formalmente a la fiscalía que él se encontraba. Pero, muy rápido, ¿no le parece? La ejecución, en lo que usted, ¿cuándo acreditó que está en la clínica? Eso lo hemos presentado el día de ayer. El día de ayer. Sí, claro. Y automáticamente se dictó esta orden, fue aprobada y le quedan, ¿cuántos días de la investigación? De la investigación, no, de la investigación todavía por 60 días. Pero la detención preliminar es rápida, ¿no? Sí, la detención preliminar tiene un rango máximo de 15. Máximo de 15. Máximo de 15. Bueno, pese a que su abogado dijo que no se lo iban a llevar porque estaba convalesciente, esto ha pasado también por una aprobación médica y finalmente se ha determinado que, en el resultado, sí se le estaba dando el alta médica para que pueda cumplir con esa orden judicial. Y justamente...